hola bienvenidos a este curso de rigging vamos a comenzar en este vídeo a explicar algunas cosas muy necesarias antes de meternos ya de lleno con el tema de huesos y demás una de las cosas que tenemos que aprender es cómo se vaya trabaja con los objetos no como trabaja sino como están formados por ejemplo vamos a crear una esfera y lo primero que vemos en el outliner es aquí tenemos el objeto vamos a enviarle su nombre esfera y vemos aquí en esta pestaña en el box si no os aparece pues es este primer icono y estoy trabajando con maya 2017 pero bueno lo mismo con 2016 etc incluso puede que cambiemos de 2016 2017 según qué cosas pero voy a intentar hacerlo todo con maya 2017 bueno siguiendo como lo que estaba comentando es que fijaros cuando aquí tenemos el objeto lo que tenemos primero en esta ventana es una parte donde nos dice las transformaciones detallación rotación escala y visibilidad luego fijaros que aquí pone 6 y nos enseña este el nombre de la esfera y después un 6 bien cuando lo seleccionamos aquí en input vemos que tenemos el radio de la esfera y las subdivisiones por lo tanto un objeto en maya está compuesto por dos nodos vamos a ver qué son nodos bien para esto vamos a abrir aquí en la ventana de la ventana de windows aquí donde pone el nodo editor lo voy a dar a este botón para que se ponga todo vacío y voy a seleccionar la esfera y le voy a dar a este botón donde ponen más entonces aquí me enseña de que está compuesto esta esfera esta esfera bien tiene dos nodos uno que es aquí arriba que es el nodo de transformación donde nos da la información la escala transformación rotación y luego otro que es el 6 donde tenemos esto que decíamos que es como la malla en sí del objeto el radio las subdivisiones por lo tanto podemos decir que un objeto está compuesto por un nodo de transformación y un nodo de 6 en el line el fijaros que nos aparece tenemos simplemente el nodo de transformación cuando seleccionamos simplemente nos enseña esta parte bien pues para verlo tenemos que ir a display y activar que nos enseñe las 6 de esta manera fijaros que no nos aparece alguien más si le damos vemos que tiene un objeto dentro de otro el primero es el objeto de transformación pero el nodo de transformación y lo que está dentro fijaros que pone 6 es el nodo de de la malla es así es una manera de entrar de un sitio a otro bien otra cosa importante para cerrar esto es entender que maya trabaja con un historial por ejemplo ahora mismo si seleccionamos el nodo 6 podemos darle en este nodo de input radio podemos modificar las subdivisiones que tiene esta esfera darle más o menos y ahora también cuando esto voy a hacer un corte cuando ya empezamos a hacer un corte o modificar esta geometría esta shape fijaros cuando seleccionamos el nodo 6 incluso el nodo de transformación en el input vamos viendo cada cosa que vamos haciendo por ejemplo aquí he hecho un corte que me ha generado todos estos vértices o edge que son las avistas en una posición este es el otro corte que he hecho bueno conforme vayamos haciendo todas estas cosas el input nos va a generar esta información que en cualquier momento podríamos borrarla bien si yo por ejemplo vamos a borrar estos dos cortes que hemos hecho pues si le damos botón derecho vale no se puede habría que darle control botón derecho y ahora si dice delete node entonces esto que significa que al hacer los cortes realmente nos está generando nodos que se están poniendo o conectando a esta geometría bien pues vamos a verlo seleccionamos el objeto perdón así el objeto vamos aquí en nuestra ventana de nodo editor borramos todo y seleccionamos este para añadir la esfera a la ventana bien vemos que tenemos el nodo como antes el asave y el nodo de transformación bien en el nodo de transformación le vamos a dar aquí a este icono que nos va a enseñar todas las conexiones que tiene bien vamos a hacer más grande y entonces aquí vamos a ver fijaros que el polígono de la esfera tiene un corte que esto es lo mismo que tenemos aquí o si seleccionamos este este recordad que es la transformación tenemos el split 1 o sea polígono de la esfera que es este que es donde teníamos donde podíamos cambiar de las subdivisiones de los radios que hemos añadido más o menos a listas luego teníamos este fijaros el split 1 polisprit 1 que era el primer corte luego el split 2 y luego la shape aquí fijaros que pone shape que es como la geometría la malla en sí bien bueno luego este es un nodo distinto pero esto es como son grupos no a este no hacerle caso al momento entonces conforme vamos trabajando puede ser que con objetos tan simples no pero se va ralentizando más allá porque va teniendo información de todos estos nodos vendré y para qué sirve directamente borrarlo pues esto sirve porque en cualquier momento podríamos indicar este pues que no nos interesa la podríamos borrar y dejar simplemente el otro corte o al contrario o si hemos hecho una extrusión etcétera por ejemplo vamos a seleccionarlo y vamos a borrar el primer corte creo que era este de aquí con la tecla control botón derecho delete node y fijaros que ahora se nos ha borrado hace control z y lo tenemos de la vez ahora voy a borrar el otro control botón derecho delete node y borramos esta esta enseguida que hacemos algún corte o algo esta ya trabaja de forma rara porque fijaros ahora a lo mejor aquí no pero si hacemos subdivisiones no pero si hacemos una extrusión por ejemplo perdón a ver esto ahora volvemos fijaros que aquí ya tengo el nodo de extrusión incluso podría cambiarle el pivo la locación la traslación de lo que he hecho tengo toda la información de esta extrusión pero si vamos al primero una cosa el orden de los notos que vamos haciendo es de abajo hacia arriba primero hemos generado la esfera luego hemos hecho el corte luego habíamos hecho otro corte pero el radio me he borrado luego hemos hecho la extrusión por lo tanto de abajo hacia arriba bien fijaros que al haber hecho una extrusión si yo me voy al primer nodo y le vuelvo a dar las subdivisiones ya me empiezo a hacer cosas raras quizá aquí no pero si hacemos si hacemos cosas ya o modificar vértices a ver vamos a ver si se puede ver yo hago así y ahora meto aquí un corte por ejemplo si yo ahora vuelvo otra vez al primer nodo y me pongo a las subdivisiones de los axis vemos que hace ya cosas raras por eso decía que en el momento que modificamos una geometría este nodo ya podríamos terminar con él porque no nos va a ayudar bien podríamos ir eliminando de uno en uno como hemos dicho antes botón con la tecla control encima botón derecho de eliminar nodo o podríamos borrar directamente todo el historial como ya tenemos una geometría ya hecha podríamos borrar y como lo podemos hacer bueno hay varias maneras por ejemplo aquí podemos ir al botón edit delete history bien y veamos y vemos como se ha borrado todo esto otra forma sería aquí en este edit delete type history y luego tenemos aquí otro node former history bien este lo utilizaremos más adelante cuando queremos borrar todos los nodos esto es realmente lo que hace es borrar los nodos que hay que hay y entonces cuando tenemos por ejemplo un reed con su skin que ya explicaremos todo esto puede ser que si le demos a este se estropea todo entonces utilizaremos este pero bueno esto ya lo haremos más adelante bien borramos aquí y ya tendremos todo esto vacío bueno otra cosa que sería importante conocer voy a borrar esto en el Outliner cómo se puede crear grupos y la jerarquía en sí que utilizaremos esto es muy importante para un rigger y tenerlo todo muy bien organizado bien vamos a explicarlo un poquito así por encima voy a quitar que no se no nos enseñe las shapes y por ejemplo creamos un objeto vamos a ponerle el nombre del cubo fijaros que una de las cosas más importantes que hay que conocer es que en Maya no puede haber dos objetos que se llamen igual por ejemplo ahora si creamos otro cubo Maya automáticamente nos va a poner detrás una numeración por ejemplo si yo le pongo aquí cubo y a este también le pongo cubo directamente nos pone un número es muy importante saber que no se puede llamar dos objetos con el mismo nombre pero cuando ponemos un objeto dentro de otro y cuando me refiero a eso lo vamos a llamar como hacer padre de un objeto o hijo vamos a explicarlo por ejemplo yo cuando creo un objeto tengo el eje de coordenada respecto al mundo el mundo va a ser todo lo que hay fuera todo por ejemplo esta es la coordenada x voy a ocultar este esta es la coordenada x ahora x esta coordenada y perdón la z y esta es la y y se mueve de esta manera respecto al mundo y ahora fijaros lo que ocurre yo pongo este cubo y lo voy a meter voy a ponerlo todo esto a cero para que se vea mejor este lo voy a mover este cubo aquí al lado le estoy dando la tecla h para por si no lo sabéis para ocultar o enseñar objetos la h se oculta le voy a dar y aparece bien este cubo lo voy a hacer hijo de este objeto a esto se le llama emparentar y como lo podemos hacer para comprenderlo un poco es como si tuvieramos un cajón y metemos objetos dentro de este cajón entonces yo voy a coger el cubo 1 y con la tecla del medio del ratón lo pongo encima y veo que aparece un más y dentro estará este cubo entonces ahora si yo selecciono el primer cubo de todos que no tiene ninguna numeración y yo muevo fijaros que se mueve este segundo cubo con él tanto lo podemos ver hacia un lado hacia el otro dentro y también lo rotamos bien si yo selecciono el otro cubo yo lo muevo pero no le afecta al primer cubo y esto es porque está dentro ahora fijaros le he quitado el número 1 y ahora sí que me deja en marcha ponerle el mismo nombre y esto es porque es hijo de otro objeto en este caso sí que me deja aunque no es recomendable yo siempre voy a recomendar que cada objeto tenga su nombre muy específico y intentar que no se llamen dos objetos iguales porque todo esto nos va a dar muchos problemas bien hay varias podemos hacer esto mismo de distintas maneras lo de mover objetos este es el padre este es el hijo y por ejemplo vamos a crear otro objeto una esfera lo voy a poner aquí y a esta esfera fijaros lo voy a poner lo voy a hacer hijo del primer cubo vale ahora lo voy a hacer en lugar de arrastrar voy a seleccionar este objeto luego con la tecla shift con mayúsculas seleccionamos el otro cubo vemos que nos han seleccionado y le damos la tecla p a la p de parent que es emparentar objetos que es exactamente lo mismo que estamos haciendo fijaros como ahora se ha metido dentro y ahora si yo muevo el cubo principal muevo todo lo que está dentro recordad que hemos dicho que es como si fuera un cajón yo cojo el cajón y lo muevo y se mueve todo lo que hay a su alrededor pero dentro del cajón yo puedo mover los objetos por lo tanto yo puedo coger esto moverlo y la esfera moverlo vuelvo a seleccionar el cubo y muevo estos dos con las posiciones cada uno que tiene bien y si yo ahora yo a este le pongo el nombre del cubo ya no me deja ya me pone un uno porque está como dentro de la misma raíz entonces ya pasa lo mismo que antes una cosa que quiere decir también que este objeto que están dentro va a coger la referencia en lugar del mundo va a ser respecto a este objeto que es el padre un ejemplo si yo este objeto lo pongo todo a cero se va a poner justo en el centro de toda la escena si yo ahora cojo este objeto el padre lo muevo hacia aquí arriba y yo selecciono su hijo y pongo todos sus valores a cero bueno lo voy a hacer mejor con la esfera y se va mejor y pongo todos sus valores a cero en teoría se tendría que mover al centro de la escena pero no va a estar en el centro del padre del objeto del que es padre entonces esto es muy importante saberlo si yo saco este objeto con shift p yo selecciono el objeto que lo dio shift p o arrastro con el botón de en medio fuera de la jerarquía del cubo este si yo lo saco fuera ya vuelve a tener las coordenadas respecto al mundo y no respecto a su padre ya que como ya lo hemos sacado fuera su padre va a ser el mundo por lo tanto si yo lo pongo a cero se pondrá en el cero de la escena bueno esto puede ser que al principio olía un poco pero enseguida se le coge el truco y es muy importante conocerlo a la hora luego de cuando estamos haciendo el rey bueno esto va a ser el primer vídeo continuaremos luego hablando sobre que otras maneras hay de emparentar utilizando de constrain que va a ser el próximo tutorial